Buenas tardes, mi nombre es Giovanna, nuevamente les vengo a leer el cuento El estofado del lobo, de Teico Casa Había una vez un lobo al que comer le gustaba más que cualquier otra cosa en el mundo Apenas terminaba una comida y empezaba a pensar en la otra Un día el lobo le dio antojo de estofado de pollo Pasó el día en el bosque buscando un pollo apetitoso Y finalmente vio una gallina ¡Ah! exclamó el lobo, es justo lo que necesito El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca Pero cuando ya la iba a agarrar Se le ocurrió una idea Si hubiera forma de engordar esta ave un poco más, tendría más carne para comerse, dijo El lobo corrió a casa y se puso a cocinar Primero hizo 100 deliciosos panquetes y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina Come bien gallinita querida, ponte gorda y sabroso para mi estofado La noche siguiente le llevó a la gallina Cien apetitosas rosquillas Come bien gallinita mía Ponte gorda y sabrosa para mi estofado, dijo Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel Que pesaba más de 100 kilos Y relambiéndose dijo Come bien gallinita linda Ponte gorda y sabrosa para mi estofado Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando Puso una olla enorme al fuego Y salió alegremente a buscar su comida Esa gallinita debe estar gorda como un balón, pensó Voy a verla Pero apenas asomó a espiar por el ojo de la cerradura La puerta se abrió Y la gallinata carió Ah, así que era usted señor lobo Niños, niños Los panqueques, las rosquillas y el exquisito pastel No eran regalo del niño Dios Los trajo el tío lobo Los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo Y le dieron 100 besitos Gracias, gracias tío lobo Eres el mejor cocinero del mundo El tío lobo no comió estofado esa noche Pero mamá gallina le preparó una cena deliciosa No he comido estofado de pollo Pero he hecho felices a los pequeñuelos Pensó mientras volví a casa Tal vez mañana les prepare 100 apetitosas galletitas Colorín colorado Este cuento se ha terminado Eso es todo, eso es todo, amigas Eso es todo, eso es todo, amigas Perfecto, gracias, gracias a todos los que nos han dicho Gracias a todos los que nos han dicho Porque la mitad de los ojos